Este 2015, los ingobernables, fuimos la pesadilla de toda la bola de perros. Este 2016, hay sorpresas, los ingobernables es lo de hoy, las redes sociales, el toro blanco, está de moda y cualquier perro que se nos ponga al frente, simplemente, como siempre se lo hago saber, con hecho no con palabras, el que se tope conmigo, lo humillo y disfruto que toda la gente mire como Ruz humilla a todos sus ídolos. Llega, se puede decir, un invasor a la ENA México, que es el cibernético, y viene buscando esta lucha con los ingobernables. Dime tú, ¿quién no busca a los ingobernables? ¿Por qué? Porque saben que somos lo de hoy, lo del momento, saben que los ingobernables revivimos a los muertos, a los que no los pelan, aquí nosotros los hacemos ver, por eso todos buscan a lo de hoy, ya los dije, lo de hoy se llama el toro blanco y los ingobernables, recuérdenlo bien uno y mil veces, el que se tope conmigo, se topa con pared, y a Ruz no se le aplaude, se le odia perros.